Muy bien, vamos a darle. Esperemos que sus compañeros estén bien. Ya jueves, jóvenes, ¿qué se celebra? ¿No me dijeron? ¿Ya buscaron por ahí qué se celebra el día de hoy, 12 de noviembre? Me pareció que es el día del libro, maestra. Eso, muy bien. Ese es uno, el libro, el día del libro. Así que hay que leer, jóvenes. Hay que leer ahora que es día del libro, pues, proponerlos y vamos a leer. Y entre más leemos, más aprendemos. Y nos damos cuenta que necesitamos más, más leer para documentar. Entonces, ahí se las dejo. Pero hay otro, hay otra parte del día del libro que es importante estarlos leyendo, estarnos capacitando, pero también hay otro. Es lo que vino a sustituir, que casi ya no se da, ya casi ni los escucho, yo tampoco que pasan por las calles, andan por las calles estas personas, que se deja esa ocupación. ¿Qué? Lo sustituyó el WhatsApp, lo sustituyó el Instagram, lo sustituyó los correos de Podme, Gmail, Gmail y este Yacud, que son los más comunes, el Gmail y el Hotmail y el Yacud. ¿Cómo le llamamos a esas personas? Ahora se celebra el 12 de noviembre. Día del... Ya llegó la otra persona que nos hacía falta. Paolo, buenas tardes. Día del... A ver, búsquenle por ahí. ¿Qué? ¿Día de qué? Día del... Día del... Día del... ¿De quién? ¿De quién? Búsquenla, búsquenla por ahí. Buenas tardes. No me agarra... No me agarra... Ok. Muy bien. Bienvenido, Paolo. Presente. Ok. Falta Kelly Kelly. Falta Carla. Falta Nere... Rubí. Rubí. Falta Sebastián. Esperemos que se encuentren bien. 1, 2, 3, 4, 5. Falta Teresita, que ya me pidió permiso, que no va a entrar. Falta Nerea. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Seis personitas estamos. ¿Sí? De 13 que somos. 13. 6. Ustedes dicen, son las 13 a 11. ¿Empezamos? Maestra. Mande. Creo que Rubí iba a entregar papeles ahora. Ah, bueno, ok. Ok. Bueno. Entonces, no va a entrar. Entonces, faltaría Carla, Kelly, Andrea y Ernesto. Bueno, ustedes dicen si iniciamos con nuestra práctica y ya pues la vamos a grabar para que los que no pudieron estar, pues que lo chequen, que lo vean. Erika, ¿qué opinas? No hay ningún Ernesto, profe. ¿Dije Ernesto? Sí. Sebastián. Ya le cambié de nombre a él, Sebastián. Sebastián Ernesto. Ay, Neri, Neri. Neri. Para no perder la costumbre, la Neri, de perder, de cambiar de nombres. Como no los estoy viendo. Bueno. Ok. Entonces, ustedes dicen si empezamos la práctica. Empezamos la práctica para que nos rinda. Por respeto a ustedes que llegaron, que entraron aquí a la clase. Y ya los otros compañeros, pues que vean la grabación de lo que vamos a hacer el día de hoy. Lo que le vamos a avanzar, que ellos también le avancen ahí en su casita. Sale. Entonces, voy a compartir pantalla. Esperemos que se encuentren bien. Sale y vale. Vamos a compartir pantalla. Aquí estoy. Comparto pantalla. Aquí nos quedamos. Ayer estuvimos platicando ya de la práctica final. Que iniciamos con el asiento de apertura, ¿sí? O los saldos iniciales. Así como están aquí, así nos los vamos a llevar. Así llévenselos al libro diario. Vamos a empezar con el libro diario. Después de ahí, vamos a estar trabajando junto con la tarjeta de almacén. Una vez que lo que vayamos haciendo en el libro diario, en el día, ustedes ya se lo van a llevar a su casa y lo van a hacer en el libro mayor, que son los esquemas de mayor o la cuenta TED. Sale y vale. Ahí se los llevan al libro de mayor. Después de ahí, del libro mayor, ya que tengamos terminado todos nuestros cuentas del libro diario, nos hacemos movimientos y saldos en el libro mayor. Después del libro mayor, nos vamos a pasar a la balanza de comprobación, a pasar movimientos y saldos. Ya cuando nos cuadre la balanza de comprobación, a ver si vamos a hacer el estado de resultados, que es lo que venimos practicando, y el balance general, que por ahí tienen una tarea. Hay que hacerla, jóvenes. Sí, hay que hacerla, se vence para la otra semana, pero pues en estos días, pues hay que aprovecharla y hacerlo, que es la investigación y el trabajo del balance de estado de resultados y balance general. ¿Sí? Sale y vale. Hasta aquí alguna duda. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Este es el asiento de apertura, y así me lo voy a llevar al libro diario. Vamos a recordar. Por ahí ya tienen en plataforma. En plataforma ya tienen estos formatos, pero está creo que en la semana 7, me dijeron sus compañeros del otro grupo. Está en la semana 7, estos formatos. Ok, pero si no los encuentro, no hago con toda confianza, maestra, no los encontré, te los volvemos a enviar. Maestra, yo no los encontré, con toda confianza. Ok, ¿no los encontré hasta en la semana 7? Bien, vamos a ver. Aquí estoy. Voy a aprovechar que ya tengo aquí, vamos a ver. Yo no rectifiqué, nada más me dijeron que estaba en la semana 7. Aquí está. Información del IVA, que es lo que vamos a ver en clase como formatos. A ver, aquí está. Déjenme ingresar. Aquí está. Sí, está en la semana 7. Se llama ejercicio que vamos a ver en clase como formatos también. Ah, qué bien. Ahí está. Formato del libro diario, ahí viene el formato. Formato está en el Excel y también está en Word. Por si lo quieren hacer a mano, también pueden ahí descargarlo, ir viendo cómo son los formatos. ¿Ya lo encontraste? Sí, ya voy, Pea. Muchas gracias. Ahí está. De nada, para eso estamos. Y acuérdense, vamos a aprovechar los tiempos. Ya por ahí me dijeron, no sé si ustedes o otros, porque traemos muchos trabajos, maestra, y otro trabajo más. Pues vamos a aprovechar esta hora que estamos aquí, estos 40 minutos que nos quedan. O 35 minutos, 40 minutos, los vamos a aprovechar al máximo. Entonces, esos son los formatos que vamos a utilizar. Y aquí ya los traigo yo listos. Vámonos. Aquí está. Yo ya hice el asiento de apertura. Ustedes también ya lo pueden hacer. O dejen, acuérdense que si lo están haciendo en el Excel, pues nada más vamos a ir insertando. Se van insertando los renglones o las filas. Ok, pero a lo que voy. Este es el catálogo de, este es el libro diario, perdón. En el libro diario, como todos los formatos, acuérdense, tenemos que poner el encabezado. Le vamos a poner el encabezado. ¿Qué se va a dar el encabezado? Nombre de la empresa. Yo ya se lo puse ahí, pero ustedes vayanlo poniendo. Nombre de la empresa, Luz de la Vida S.A. Según yo, ¿así se llama? La luz, perdón, la luz, me faltó la luz. La luz, la luz de la vida S.A. La luz. Ah, sí, aquí está la luz de la vida. Así lo puse bien. La luz de la vida S.A. ¿Qué vamos a hacer? El libro diario. ¿Qué fecha? Es del primero al 31 de octubre. De un mes vamos a hacer este registro de operaciones. Del primero al 31 de octubre del 2020. Quiere decir que nuestros estados financieros también van a ser del mes de octubre. Estado de resultados y balance general. Va a ser de octubre, ¿ok? Esa va a ser la fecha para todos los formatos. Para todos los formatos va a ser mi fecha del primero al 31 de octubre del 2020. ¿Ok? Ya tenemos el encabezado. Váyanlo haciendo ustedes también ahí. Aprovechemos. Ya estamos aquí, pues vamos a aprovechar el tiempo. Y luego vamos a volver a explicar. El libro diario se compone de la fecha, pues la fecha que nos vaya diciendo el registro. El catálogo de cuentas, acuérdense, el catálogo de cuentas ya se los di aquí también. No, maestra. Aquí. Ya tenemos aquí, este es el catálogo de cuentas. Permítanme tantito porque no veo nada. Ahí está el catálogo de cuentas. Veo nada. Y ahí vienen los números. Entonces, ahí ustedes, eso, yo no lo voy a hacer ahorita. Pero ustedes ya sí se lo tienen que poner el número. Bueno, nada más les estoy informando que de aquí es donde vamos a sacar. Ya tenemos el catálogo de cuentas. Andamos de aquí, sacamos la cuenta que vayamos utilizando. Le vamos poniendo. Ya veo, ya los veo. Bueno, ya veo. ¿Ok? Entonces, listos. De aquí, por ejemplo, caja, 1101. Bancos, 1102. Ah, eso es lo que me voy a traer aquí en el Excel. Aquí, 1101. 1101. Ay, ¿por qué me pones así? 1101. Ahí está. Mira, no sé por qué me... Ah, ya sé por qué. Porque ya está en general. Ahí está. No, o sea, sus. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron que no me dejaba poner el número del catálogo de cuentas? 1101, que me ponía 5 de enero. ¿Ok? Porque a veces ya tenemos que posicionarlos aquí, aquí arribita. ¿Sí? Y ponerle, desde los números, ponerle general para que ya se especificen. 1101. ¿Ok? ¿Listos? Ok. Entonces, esto ya es el asiento de apertura. Tal y como viene, fíjense. Tal y como viene en el registro, en la práctica que yo les envío. Así se la van a traer para acá. Luego, ¿qué catálogo de ustedes? Pues ya son de ustedes. Acuérdense. ¿Qué póliza vamos a hacer aquí? Como les dije, no vamos a hacer las pólizas. Pero sí vamos a ponerle ahí a qué póliza pertenece o qué póliza hubiéramos hecho. ¿Sí? Si estuviéramos registrando las pólizas. ¿Qué es póliza de diario, póliza de ingreso y póliza de egreso? La póliza de diario es toda aquella póliza donde no entra ni sale dinero. ¿Qué ejemplo de ellas? Este es el 1. Es el asiento de apertura o cuando hacemos el ajuste de IVA. Es donde nosotros estamos utilizando las pólizas de diario o donde las vamos a utilizar. ¿Sale y vale? En las pólizas de asientos de apertura o en los ajustes que vayamos haciendo. El ajuste del IVA, a veces va a haber ajustes de los saldos que cargamos y abonamos contrarios. Eso, ahí es nada más donde utilizamos las pólizas de diario. Entonces, aquí sería la póliza de diario número 1, el asiento de apertura. En el concepto, pues ya sabemos que ponemos las cuentas que forman parte, ¿verdad? De este requisito de la operación. Siempre, por lo menos, va a existir dos cuentas. ¿Por qué? ¿Qué nos dijo Lucas Pacholi? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda qué nos dijo Lucas Pacholi? Que todo cargo tiene un abono. Eso, muy bien, Nati. A todo cargo le corresponde un abono. Entonces, por lo tanto, vamos a tener dos cuentas, el cargo y el abono. Y en la referencia, pues vamos a poner toda la información que nos dé esa cuenta. Que a lo mejor vamos a poner el número de factura, el nombre del proveedor o el nombre del acreedor. Todos vamos a poner o el cheque número tal, si es bancos, o cuántas unidades estamos vendiendo o comprando. Eso, eso es la referencia o el parcial, lo que nos ayuda a hacer la información más clara. ¿Mande, Raúl? Maestra, aquí quiere decir justo abajo de póliza. La que está, la I y la E. ¿Aquí? ¿Póliza de diario, póliza de ingreso, póliza de egreso? ¿Aquí? Ah, ok, ingreso y egreso. ¿Es póliza de diario, de ingreso o de egreso? Ah, muy bien, por favor. Felicidades, Raúl. Así como Raúl, hay que preguntar, porque lo vamos a utilizar. Y si no sabemos qué es, pues no lo vamos a poder saber utilizar. Ok, entonces, ¿es póliza de diario, de ingreso o de egreso? De ingreso es cuando entra dinero a la empresa. Sí, cuando vendimos o cuando nos pagó el cliente, cuando entró dinero a la empresa. Y egreso es cuando salió dinero. Cuando le pagamos al proveedor, le pagamos al acreedor, o compramos algo a crédito, o compramos la mercancía de crédito. Es egreso, porque ya salió. Estamos, es salida. Sí, salida de dinero. Bueno, egreso, que pagamos la papelería, que pagamos la renta, todo eso es egreso. Y referencia y parcial, pues ya es para aclarar más la información. Que sea lo más claro, lo más sencillo, lo que estamos haciendo en esa cuenta. Y el debe y el haber, que es el cargo y el abono. Cuando cargamos una cuenta y cuando abonamos una cuenta. Ok, así está formado el libro diario. Al finalizar el libro diario, al sumar todos los debes, nos tiene que dar igual al qué? ¿A qué nos tiene que dar igual al sumar todos los debes o el cargo? A la vez, a la vez. A la vez, a la vez, a la vez y al abono. Muy bien, entonces vamos, y la primera ya la tienen ahí ustedes, tal y como viene ahí, entonces me la voy a pasar, pero así tal y como viene ahí, ya van a pasar aquí, caca, bancos, si necesitan en bancos, tengo el HCBC que lo puse en el parcial, en clientes, tengo todos los clientes y lo puse en el parcial, nada más al cargo me llevo los 10 mil pesos, que es la suma de todo esto, igual almacén, tengo mini split, que son 10 mini split con 4 mil 550, que es con lo que inició, que es con lo que vamos a hacer ahorita en la tarjeta de almacén, mobiliario y equipo de oficina con lo que cuenta, equipo de cómputo con lo que cuenta, tal y como viene así en el asiento de apertura, tal y como viene aquí, entonces se lo lleva, alguna duda, así tal y como viene aquí, se lo van a llevar así, y empezamos con el número 2, que es el día 4 de octubre, vamos con el día 4 de octubre, vamos a ver qué hizo, pero aquí para terminar ya, proveedores, aquí están los proveedores, el abono, capital social, quienes forman parte del capital social, el total, utilidades de sus anteriores y el total, asiento de apertura de la empresa, la luz de la vida, y ahí termina el primer asiento de apertura, que es el número 1, son los saldos iniciales, a cada uno de estos le van a aplicar el libro mayor, que es lo que se van a llevar ustedes de tarea, hacer la cuenta T para cajas, la cuenta T para bancos, una cuenta T para clientes, nada más los 10 mil pesos, no van a hacer una cuenta para eso, no, la cuenta de clientes nada más, una cuenta para almacén, una cuenta T para así, eso es lo que se van a llevar de tarea, muy bien, seguimos, punto número 2, vamos en el requisito número 2, ¿qué dice el requisito número 2, Nati? Empiezo por el número 1, Nati, ¿qué dice el número 2? Aquí está el día 4 de octubre, aquí yo le pise 1, pero es el requisito número 2, o sea, es la primera operación del mes de octubre, pero es... Es que no me prendí el micrófono. Ah, ok, adelante. El día 5 de octubre se adquiere mercancía del proveedor que es frío por 12 aparatos de aire acondicionado con un valor de 3 mil pesos, cada uno masiva. Según factura número 12-345, esta operación se realizó a crédito. Ok, esta es la operación número 3, dice ahí número 2, pero es la operación número 3, es el requisito número 3, o sea, es la operación número 2 del mes de octubre, ¿sí? Pero yo me equivoqué, pues ahí, pero el requisito de la operación, vamos en el número 1, pues, que es el 4 de octubre, pero para nosotros va a ser el requisito de la operación número 2. Por eso, ¿se fijan? Aquí yo ya le puse en su PDF, le puse 2, le puse 3, este es el requisito de la operación, se los voy a señalar aquí con amarillo. ¿Sí? Esa va a ser la número 2. Profe. ¡Mande, mande! O sea, que aquí ya, pues, en lo que nos mandó el PDF, ya está el trabajo, solo que nosotros vamos a agregarle a las compras y ventas nuestro número de matrícula. ¿Así es? Así es. Exactamente. Y vamos a ir a la operación del libro del mes de octubre. Por ejemplo, hay que ver que es el 4 de octubre, pero ya va a ser para nosotros en el libro de diario la operación número 2, ¿sí? La operación no por eso le digo, eso, quiten eso, ese 1 que está ahí, omítanlo, o sea, no le hagan caso. Ya las 2, el registro de la operación es el día 4 de octubre. El día 2 que viene ahí va a ser nuestro registro de operación número 3. Y así, nada más agréguenle un número nada más, por favor. Ahí. Es que yo, aquí le puse 1, pero ya sería la operación número 2, porque el asiento de apertura es mi número 1. ¿Vale? Entonces, vamos. Entonces, Nati me leyó el día 2, pues, pero es el día 5, pero tenemos que registrar primero esta. El día 4 de octubre se adquiere un camión. Entonces, vamos a empezar con, este es el registro de operación, este es el número 2. Esto. Por eso aquí le puse 2. ¿Se fijan? Aquí está el 2. Está 1, pero vamos a hacer la operación número 2, que es el día 4 de octubre. No sé si los estoy confundiendo o estoy aclarando, pues. Y aquí le puse 1, pues. El día 4 de octubre se adquiere un cambio por el transporte de mercancía según factura número 12.254 a la empresa Chevrolet por un monto de 220 mil pesos masiva. La operación se realizó a crédito. ¿Qué? Yo le puse aquí 1, ¿sí? Pero aquí en nuestro registro de operación ya va a ser la número 2. ¿Sí? ¿Estamos bien, chicos? ¿Sí, maestra? ¿No, maestra? Ok. Entonces, ¿qué fecha tiene el registro de operación número 2? ¿Qué fecha es? Ah, pues es el 4 de octubre. Ah, pues le vamos a poner 4 de octubre. 4 de octubre. Bien. Ustedes, aquí, ¿qué póliza va a ser? Estamos comprando una camioneta, un equipo de transporte. Estamos comprando una camioneta, dice ahí, un camión para el transporte. Un camión, una camioneta, un camión para el equipo de transporte. Entonces, ahí, ¿qué es? ¿Una póliza de ingreso? ¿Entró dinero? De ingreso. Una póliza de ingreso. Entonces, vamos a ponerle póliza de ingreso número 1, porque ya tenemos aquí, apenas es la número 1. Aquí nada más tenemos diario número 1. Entonces, esta sería la póliza de ingreso número 1. Y vamos a ver, ¿a qué vamos a cargar? Dice que compramos un camión para el equipo de transporte. Un camión para el transporte. Es un activo fijo y la cuenta se llama equipo de transporte. Es un equipo. Entonces, vamos a cargar el equipo de transporte. Y luego dice, por un monto de 220 mil pesos, más IVA. ¿Qué IVA voy a utilizar ahí? ¿El IVA acreditable o el IVA por pagar? Acreditable. IVA acreditable. El IVA por pagar nada más lo vamos a utilizar cuando vendamos. Cuando vendamos, vamos a utilizar el IVA acreditable. ¿Sale, vale? Creo que me voy a parar. Desde las 7 de la mañana estoy sentada, chicos. ¿Ok? Pero vamos. Por eso, si ven que me estoy moviendo mucho, es que ya, pues, ahorita ya una y media, ya como que te hice el cuerpo para tener y para tener. Pero ya nos falta poquito. Así que vamos a darle. ¿Ok? Entonces, tenemos equipo de transporte. Es un activo. Y los activos cuando aumentan, se cargan. Entonces, vamos a cargar equipo de transporte a lo que nos los vendió la Chevrolet. Nos los vendió a 220 mil. Y le va, pero aparte también tenemos que ponerle un IVA, que es IVA acreditable. ¿Por qué? Porque estamos comprando y el parte a la Chevrolet le vamos a pagar 220 mil pesos más el 16% del IVA. ¿Sale y vale? Entonces, es IVA acreditable. Cuando compramos un activo, cuando compramos mercancía, cuando pagamos papelería, publicidad o pagamos renta, siempre es IVA acreditable. ¿Ok? Entonces, vamos a cargar, hay equipo de transporte, cargamos a IVA acreditable. ¿Con abono a qué? A ver, ¿con abono a qué? ¿Con abono a qué? Si dice que se lo compramos a la Chevrolet y la operación se realizó a crédito. ¿Cómo le llamamos a esa cuenta? ¿Banco? No. Bancos no, dice. La operación se realizó a crédito. ¿Qué quiere decir? Que se lo quedamos a deber a la Chevrolet. Los proveedores. ¿Vendemos? A ver, esta mercancía se dedica a vender camiones de transporte. Si se dedica a vender camiones de transporte, sí es proveedores. Pero, ¿a qué se dedica la empresa? Acá dice arriba. Se dedica a vender. Por acá nos quedamos. Por acá nos quedamos. Por acá nos quedamos. Por acá nos quedamos. Aquí está. La empresa la empresa se encuentra. En Ciudad de Abregón, no se dedica a vender la comida de mi. No se dedica a vender. No se dedica a vender, sí, equipo de camiones, sino que lo compró para uso. Por eso es un activo fijo. Cuando compramos activos fijos a crédito, que no me dedico a vender activos fijo, fijo, es, empieza con la A. ¿Cómo le llamamos a esas personas, esa cuenta? Acredores diversos. Eso, muy bien. Acredores diversos. Muy bien. Muy bien. Entonces va a ser acreedores. Vamos a cargar aquí, equipo de transporte, cargamos a IVA acreditable con abono A, porque lo que damos a deber a los acreedores diversos. Entonces le pongo aquí, acreedores diversos. Con V, maestra, diversos. Ok, ahora sí, equipo de transporte. ¿Qué compramos? ¿Qué adquirimos? Un camión. ¿Estamos bien? Adquirimos un camión. Ay, Dios. No, el hombre se equivoca los bienes. Un camión. ¿A cuánto nos los vendió en el camión a la Chevrolet? ¿A cuánto nos los vendió el camión? ¿A cuánto? Doscientos veinte mil. Doscientos veinte mil. Perfecto. Doscientos veinte mil. Ahí está. Doscientos veinte mil. ¿Cuánto es el porcentaje del IVA en este año? Dieciséis. Dieciséis. Dieciséis por ciento. Muy bien. Entonces, el IVA creditable es a mi favor. Entonces, aumentó mi IVA creditable. Se carga. Por eso lo voy a poner debaquito de los doscientos veinte mil, porque se carga también. Le pongo un igual y multiplico los doscientos veinte mil por el dieciséis por ciento. Entonces, ya teníamos el equipo de transporte, el cargo y el IVA creditable. Lo sumo y eso es lo que le voy a deber al acreedor diverso. ¿Quién no los quedó? ¿Quién no los está vendiendo? ¿Cómo se llama el acreedor? Dice que a la empresa. Ay, Dios. Déjenme suprimir esto. Borramos. Borramos. OK. Nos los vendió la empresa Chevrolet. Y con la factura número doce mil doscientos cincuenta y cuatro. Eso voy a poner en el parcial de acreedores diversos, que es la Chevrolet con la factura doce doscientos cincuenta y cuatro. Me voy por aquí y le pongo Chevrolet y la factura doce dos cincuenta y cuatro. Tiene que ser lo más claro. Acuérdense, lo más claro, lo más fácil. Entonces, ya estamos poniendo que le debemos al acreedor diversos. ¿Qué acreedor es? La Chevrolet. ¿Qué factura es? La doce dos cincuenta y cuatro. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cargarle al acreedor o le vamos a abonar. 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 Así es, lo vamos a abonar. ¿Y cuánto vamos a abonarle al acreedor? Los doscientos veinte mil o los treinta y tres, treinta y cinco mil. La suma. La suma. Eso. Muy bien, muy bien. Vamos a sumarlos. La suma. Que viene siendo los doscientos veinte mil más los treinta y cinco mil. Y ahí está. Ahí está lo que nos dijo Lucas Pacholi. Que a todo cargo le corresponde un abono. ¿Se acuerdan cuando lo mirábamos? Pues lo vamos a volver a recordar aquí otra vez. A todo cargo le corresponde un abono. Entonces, sumamos el equipo de transporte y el IVA acreditable con abono a acreedores diversos. Por último, ¿qué le falta a eso para terminarlo? Bueno, ¿qué le ponemos aquí? La leyenda. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hicimos? ¿Qué compramos? Compra de camión a crédito. Perfecto. Compra de camión a crédito. Y listo. ¿Dudas? Ya ustedes le ponen el número del catálogo de cuentas que viene siendo equipo de transporte, el IVA acreditable y los acreedores. ¿Vale? Ok. Adelante, Paolo. ¿Y ahí dónde vamos a sumarlo de nuestra matrícula? Aquí viene en el 3. Vámonos al 3. Si me puedes ayudar a leerlo, te voy a aprovechar ahora. Bueno. Ahí está, número 3. Sí, el día 5 de octubre. Seguimos con la otra operación. 5 de octubre. ¿Qué pasó, Paolo? Ahí vamos a hacerlo. El día 5 de octubre se adquiere mercancía de proveedor que frío por 12 aparatos de aire acondicionado con un valor de 3 mil pesos cada uno, masiva. Según factura número 1, 2, 3, 4, 5, esta operación se realizó a crédito. Ok. Primero que nada, fíjate, Paolo. Ahí la empresa, la luz de la vida, está comprando mercancía. ¿A qué voy a cargar? ¿A qué cuenta voy a cargar? Almacén. Almacén. Cargamos almacén y dice IVA. ¿Qué IVA voy a utilizar ahí? Cargo almacén. ¿Qué más? El IVA, ¿qué va a ser? IVA acreditable o IVA por pagar. Si estoy comprando mercancía, chiquita. IVA por pagar. Acreditable. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más por ahí? IVA por pagar, IVA por pagar. ¿Acreditable? Es IVA acreditable. Así es. Es IVA acreditable. Nada más el IVA por pagar lo voy a utilizar cuando venda. Facilito, jóvenes, que no se les olvide. El IVA acreditable siempre se utiliza cuando compro mercancía, cuando compro un activo fijo. Ahorita lo acabamos de ver. Cuando pago luz, cuando pago internet, cuando pago papelería, cuando pago algún servicio o algún producto. ¿Sí? IVA acreditable. Y nada más, cuando voy a vender ventas, es IVA por pagar. IVA por pagar. ¿Sale? Entonces vamos a cargar a IVA acreditable. ¿Con abono qué? Si dice que lo que damos, que fue a crédito, lo que damos a deber, esta mercancía. ¿Cómo le llamamos? Acredores diversos. ¿A qué? Acredores diversos. ¿Por qué acreedores? Acredores es aquella persona que le debo cualquier cosa, menos mercancía, como fue la mercancía. Proveedores, ¿no? Proveedores. Muy bien. Proveedores. Entonces, así es como nos va a quedar. Voy a hacerle aquí. Ahorita vamos a ver las cantidades. Que es lo que preguntó Paolo. Voy a cargar almacén. Voy a cargar a IVA acreditable con abono a proveedores. ¿Sale, vale? Ahora sí. Vamos a hacer, pero para eso tenemos que hacer la tarjeta de almacén. Vámonos a realizar la tarjeta de almacén para ver qué cantidad es la que me voy a llevar ahí. Ahí ya voy a sumarle. A lo que me vendieron cada mini sprint, le van a sumar su matrícula. Pero vámonos para que se nos quede más fácil y más claro en la tarjeta de almacén. Ok, vámonos a la tarjeta de almacén. Ya la tienen por ahí ustedes, ahí la tarjeta de almacén. Búsquenla por ahí la tarjeta de almacén en el formulario, ahí viene. O en el formato, ¿qué formulario? En el formato que les envíe, ahí viene tarjeta de almacén. Es otro formato. Acuérdense, todo formato lleva su encabezado. ¿Qué le puse? Yo ya se lo puse aquí. Ustedes pónganselo por ahí. Si ya lo encontraron, el formato, ¿qué le vamos a poner? El formato, ¿cómo se llama la empresa? La luz de la vida S.A. La luz de la vida S.A. ¿Qué estoy haciendo? ¿O qué vamos a hacer aquí? Es la tarjeta de almacén. Pónganle por ahí tarjeta de almacén. Y de una vez le puse yo el método de costo promedio. Tarjeta de almacén, método de costo promedio. Yo se lo puse ahí porque acuérdense, tiene que ser lo más claro, lo más sencillo. Para que lo vean. Ah, esta es la tarjeta de almacén. ¿Y de qué producto es? Del producto mini split. Aquí se lo puse con verde. Es un solo producto que estamos vendiendo. Una tarjeta que vamos a hacer. Facilito, jóvenes, fácil. Y la fecha, muy importante. Del primero, todas van a llevar esta fecha, ya les dije. Del primero al 31 de octubre del 2020. Porque es el periodo que vamos a analizar. Que vamos a registrar. Es el mes de octubre del 1 de enero, el 31 de octubre del 2020. Muy bien. Hasta aquí dudas. Este es mi encabezado. Ya puse mi encabezado. Luz de la vida, nombre de la empresa. ¿Qué vamos a hacer en este formato? Pues, es la tarjeta de almacén y el método costo promedio. ¿De qué fecha? Del primero al 31 de octubre del 2020 va a ser esta tarjeta de almacén, que es del producto mini split. ¿Tal y vale? Ya la tienen por ahí. Ustedes díganme. ¿Sí? ¿No, maestra? ¿Sí, no? Sí, maestra. Sí, ok. Fecha. Primero que nada, vamos a ponerlos, traernos el saldo inicial o el saldo de apertura. El saldo inicial. Quedamos ayer, los que subimos, que el saldo inicial va a ser igual para todos. Entonces, todo nos va a quedar igualito. La fecha, pues, iniciamos 1 de octubre. Porque fue el primer día. Y aquí, ¿qué le vamos a poner? Concepto. ¿Qué ves? Saldos iniciales. Compramos mercancía. Vendimos mercancía. Nos regresó el cliente o regresamos. Eso es lo que vamos a traer aquí nada más en los conceptos. Saldo inicial, compramos mercancía, compra, venta, nos regresó mercancía el cliente o no, o nosotros le regresamos al proveedor. Porque estamos hablando nada más de la mercancía, del minispri, del producto. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí el 1 de octubre? ¿Qué va a ser? Saldo inicial, compra, venta, regresamos mercancía al proveedor o nos regresó mercancía el cliente. Sí, es de aquí. Ya casi terminamos, chicos. Esta es la única que vamos a hacer ya. Aquí está. ¿Qué dijimos aquí? ¿Qué dice? Asiento de apertura. Entonces, le podemos poner asiento de apertura o saldos iniciales. Y esto es lo que me voy a llevar. Minispli. Aquí está. Estamos hablando del producto que lo tenemos en el almacén. Y en el almacén inició su saldo iniciales con 10 minispli a 4,550 su costo unitario. Dijimos que esto lo vamos a dejar igual para todos. ¿Ok? Entonces, me voy aquí a la tarjeta y le pongo aquí saldos, saldo inicial. Inicial. ¿Ok? Pone entrada una salida. Entrada. Entrada. Son los 10. 10 unidades. Salidas, no tenemos nada. Mi existencia, pues me quedan las 10. Porque vamos empezando. En la matrícula no vamos a poner nada ahorita. ¿Nada por qué? Porque todos vamos a estar igual. Vamos a iniciar igual. Pero el costo unitario, todos vamos a tener lo mismo. Entonces, ¿qué fue? 4,550. Ese es el costo unitario. 4,550. ¿Vale? ¿Vale? 4,550. Y es ya en pesos. Es en pesos. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Como es mi saldo inicial, pues va en el debe. Porque acuérdense, este es una. El almacén, las unidades que yo tengo pertenecen al activo. Porque es un bien que yo tengo disponible para la venta. Entonces, todos los saldos iniciales de las cuentas del activo van en el debe. Entonces, ¿cómo es el saldo inicial? Va en el debe. Pero, maestra, ¿cuánto iba a ir? Lo que ya traemos acá, que es multiplicar 10. Las 10 unidades, los 10. Me explico, 4,550. Me pongo un igual y multiplico los 10 por 4,550. Y ahí está, 45,500. Van en el debe, que es lo mismo que traigo yo aquí, 45,500. Muy bien. Y ya, pues, nos traemos el saldo. No traemos nada porque saldo inicial, pues empezamos con esta cantidad igual. 45,000. Ahí está. Ahora, dudas en lo que hicimos aquí. Estamos pasando, estamos pasando el saldo inicial, los 10 minisplits que tiene, 4,550. Todos igual. Todos pensamos así, con mi saldo inicial de 45,500. Ahora sí, ya nos leyó Paolo y ya hicimos que el día 3, el día 3 de, perdón. ¿Qué fecha fue? No le puse la fecha aquí. ¿Qué fecha fue? El 5 de octubre. ¿Y qué viene siendo? Una entrada, es una póliza de ingreso, entró dinero, es una póliza de diario o es una póliza de egreso. Estamos comprando mercancía. Entonces, es una póliza que la debemos, sí, pero ya vamos a pagar ese dinero. Entonces, es una póliza de egreso, número, ya va a ser la 2. Porque ya hicimos la 1 acá arriba. Póliza de egreso número 2. Ok, entonces, ya en el póliza, aquí dice que compramos mercancía. Ok, entonces, vámonos a la tarjeta de almacén. La fecha, 5 de octubre. ¿Qué fue el concepto? ¿Qué le pongo ahí? Compramos, vendimos, regresamos, nos regresaron, saldo inicial. ¿Qué le pongo? Compramos. Es compra. Entonces, es compra de mercancía. Compra de mercancía. Ok, ya la tenemos ahí. Al comprar, ¿qué está pasando en el almacén? En esa tarjeta de almacén. Acuérdense que este es como si fuera el almacén, mi tarjeta. ¿Entró? ¿Entrón los mini split o salieron? Entraron. Siempre que compramos esa entrada. ¿Cuántos compramos? 12. 12. Muy bien. 12. Entonces, en salida no va nada. En existencia, ¿cuántos voy a tener? Si compré, tenía 10 y compré 12, ¿cuánto me queda? 10. Más los 12 que compré, ¿cuánto les queda? 22. 22. Ok. Ya tenemos en existencia 22 mini split. Ahora aquí viene lo bueno. Matrícula. ¿Quién no vino ayer de los que estamos aquí? No pasa nada. Es para explicar lo de la matrícula. ¿Quién no vino ayer? ¿Quién no vino ayer? Yo. Yo. Daña. Bueno, pero José Ángel y Daña. Pero José Ángel, como es todo un caballero, le va a dar el lugar a Daña. ¿Estamos bien, José Ángel? Sí. Sí, muy bien. Es un caballero. Todos los que estamos aquí, los que están aquí de hombres son caballeros. Tienen que ser caballeros. Abrir la puerta del coche a la dama, ¿sí? Regalar una florecita de vez en cuando, si tiene su novia o si tiene su mamá. Tienen que ser caballerosos, ¿sí? Yo sé que se está acabando, pero ustedes no. Tienen que ser caballerosos. Dale, ¿vale? Y les va a ir muy bien en la vida. ¿Ok? Bueno, entonces, José Ángel es caballerosos y le dio el lugar a Daña. Daña, ¿cuál es tu último, tus últimos tres cifras de la matrícula? Daña. 173. 173. Entonces, aquí vamos a poner 100. Ah, agréguenle, porque en su, antes de continuar, antes, yo ya le puse aquí, agréguenle aquí. Ustedes tienen nada más costo, tienen costo unitario, ¿verdad? Pero aquí agréguenle, tienen costo unitario, seleccionenle, den clic derecho y insertar una columna. Y ya les va a aparecer ahí. Y ahí pónganle matrícula. Control-Z. Yo lo quito porque ya lo tenía, pues. Eso es lo nuevo que le agregué. Eso es lo nuevo que le agregué a la tarjeta de almacén que ustedes ya tienen por ahí. Entonces, agréguenle la matrícula para que sea más fácil y más entendible. Ok. Estoy con la matrícula de Daña, que es 173. ¿Qué dijimos? El costo unitario, ¿a cuánto me lo vendieron? Dice que compramos 12 aparatos. Al proveedor, qué frío. Ay, qué frío. Es lo que está haciendo en la mañana, ya qué frío. Y nos los vendió a 3,000 pesos. Entonces, ahí el 3,000 pesos va a ser mi base, al que le voy a sumar su matrícula. Cada quien le va a sumar la matrícula. Ok. Entonces, ¿qué hago aquí? Le pongo un igual, le pongo 3,000 pesos, que es el costo unitario que me lo vendieron, cada aparato, y le sumo, por eso le puse un igual, y le sumo su matrícula. Que ahorita estoy haciendo la de Daña, que son 173. Por lo tanto, el costo unitario de Daña va a ser 3,173. Ahí ya cada quien, pues va a ser 3,000 pesos, más, por ejemplo, José Ángel. ¿Cuál es tu matrícula, José Ángel? Tus últimos tres dígitos. 163. 163. Entonces, ya tú, aquí pondrías 163, y ya pondrías igual, los 3,000 más los 163. Y listo. Te crearía tu costo unitario 3,163. Pero estoy trabajando con Daña, que es, el de Daña fue, ah, 10 más, el de Daña, 10. 10 más. Ahí está. ¿Sale y vale? Sigo con el de Daña, pero ya expliqué el de José Ángel. Y los demás, cada quien ya va a tener su dato diferente. ¿Qué va a ser? 3,000 pesos, más su matrícula, sus últimos tres dígitos. Muy bien. Ya tengo mi costo unitario, el mío, sí, el de cada quien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, multiplicar, lo vamos a poner en el debe porque aumentó mi mercancía. Sí, aumentó mi mercancía. Cuando compre mercancía, va en el debe. Cuando venda mercancía, va en el haber. ¿OK? Entonces, va en el debe. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, multiplicar mi costo unitario por las entradas, lo que compré, por las 12. Y listo, ya me quedó 38,076. Obviamente, a cada quien le va a quedar diferente. Háganlo, váyanlo haciendo. A cada quien le va a quedar diferente. Aquí, 38,076 le quedó a Daña. Ese es el de Daña. Pero ya cada quien va a traer dato diferente. ¿OK? Una vez, acuérdense, siempre que tenemos en el debe, pues, lo vamos sumando al saldo. ¿Por qué? Porque entró mercancía. Entonces, le pongo un igual a los 45,500. Este sí lo traemos todo igual. Súmenle el debe. Y listo. Ya tengo el nuevo saldo de mi tarjeta de almacén y lo que tengo en él en almacén. 83,000. Cada quien ahí va a tener dato diferente. ¿Qué es lo que vamos a ocupar de aquí, maestra? Ah, pues, son estos 38,076, que es lo que voy a cargar al almacén. Esos 38,000 es lo que me voy a llevar al libro diario y lo voy a poner en almacén. Sí, estos 38,000. Me voy al libro diario, almacén, y le voy a poner un igual para no equivocarme. Le pongo un igual, los que lo están haciendo manual, pues, más fácil, porque ya se llevan esa cantidad y nada más le escriben. Los que estamos haciendo en el Excel, les recomiendo que pongan así, que pongan igual. Me voy a la tarjeta de almacén y le doy un clic a los 38,000 y listo. Almacén, ¿qué le puedo poner aquí para que sea referente? Ah, pues, vendí 12 unidades por, y me traigo aquí mi tarjeta, los 3,100, mi costo unitario. 3,173, 3,173. Y fue la multiplicación, es lo que cerramos acá. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Sí, maestra? ¿No, maestra? Con toda confianza, para eso estamos. ¿De dónde salían los...? Ah, ya, 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 ya me acuerdo. Ah, ok, muy bien. Tú solo te contestaste, eres de los míos. ¿Sí? Me dice mi esposo, oye, tú te haces la pregunta y te contestas sola. Porque hago la pregunta y, ah, ya, ah, es esto y esto y lo otro. Me dice, mira, tú te haces la pregunta y te contestas sola. Así que, Paolo, eres de los míos también. Perfecto. ¿Ok? Entonces, ya, alguien más duda, con toda confianza. Entonces, ya tenemos lo del almacén, que cada quien va a poner su matrícula. ¿Sí? 12 unidades por 3,173, que son los 3,000 pesos, aquí le podemos poner. Son los 3,000 pesos más su matrícula. Eso es los 3,173. ¿Ok? Entonces, el IVA acreditable, ¿qué porcentaje es? Ya les voy a robar un minuto nada más. ¿Qué porcentaje es el IVA acreditable para terminar esta operación? ¿Qué porcentaje es? 16 por ciento. Este año, así es, es el 16 por ciento, este año. Digo este año porque a lo mejor el año que viene puede que sea más, menos o que quede igual. Y ya hacemos al almacén los 38,076, que a cada quien le va a quedar diferente. Este es el de Dania. Lo multiplican por el punto 16. Le damos un clic y lo multiplicamos por este porcentaje. Por el punto. Y le doy ente. Ahora sí, ¿cuánto es lo que me voy a llevar a proveedores? Estos son mis cargos. Entonces, a todo cargo le corresponde un abono. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? Sumarlo. Voy a sumarlo. Así es, 38,076, que es el almacén de Dania, más el IVA acreditable. Y esto es lo que le debe al proveedor Dania. Cada quien ya le va a deber diferente al proveedor. ¿Cómo se llama el proveedor? Para ponerle aquí. Qué frío. Qué frío. Así es, el proveedor qué frío le debemos. Y la factura, ¿es el número de factura? Para que sea lo más claro, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, 1, 2, 3, facilito, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ¿qué le falta ahí para terminar esta operación? Este registro de operación, la número 3. La leyenda. ¿Qué le hicimos? ¿Qué hicimos? La leyenda, ¿qué hicimos? Compramos mercancía a proveedores. Ok, compra de mercancía a proveedor a créditos. Porque la debimos, ¿verdad? Y listo. Crédito. Terminamos ahí. ¿Qué van a hacer? Hasta aquí la vamos a dejar. ¿Qué van a hacer ustedes, chicos? Por ahí ya les platicé al inicio de la clase, pero lo volvemos a repetir. Tienen que realizar una investigación. Hay que hacerla. Los que ya le hicieron felicidades. Una investigación, que es el estado de flujos de efectivo, que es el estado de operaciones del capital contable, con su portada, todo lo que encuentren, ¿sí? Es a mano, lo pueden hacer en computadora o lo pueden hacer a mano, como gusten. Pero es una investigación y es comportada con mi biografía, pues yo les recomiendo que lo hagan en el Word. Pero si no tenemos, maestra, si no tengo, lo pueden hacer a mano, chicos. ¿Vale? ¿Vale? No se me van a detener. Ay, maestra, no tengo, ¿sí? No. Hay que hacerlo, ya sea a mano o en el Word. Esa es una. Es una tarea. Es hasta la otra semana, pero hay que irlo haciendo. La otra es, tienen por ahí un ejercicio que es el balance, va a ser el estado de resultados y el balance. Lo que vimos en esta semana. Hay que hacerlo porque también se vence el martes en la noche. Pero si tienen dudas, el martes todavía lo podemos ver. Por eso se los puse el martes en la noche que se vence. Y si no, ahorita se los cambio. Si no, pues porque se me olvida ponerle que está hasta las 23 horas, chicos. Muy bien. Y pero aparte de aquí, ¿qué van a ir haciendo? Pueden ir haciendo su libro mayor. Es la cuenta T. Van a ir haciendo la cuenta T, una para acá, una para lo que vimos aquí, los asientos de uno para acá, uno para bancos, uno para clientes. Vayan haciendo. Eso es lo que pueden ir avanzando. Y lo que ya hicimos, ah, pues ya cargamos a equipo de transporte, pues van haciendo estos movimientos. Iba acreditable, van poniendo. Si la cuenta no existe, pues la van a dar de alta, la van a crear en la cuenta T. Iba acreditable, creo que no venía, pues damos de alta iba acreditable y ponemos las, vamos a ir poniendo los movimientos. Acredidores diversos, si no viene, damos de alta la cuenta, ¿sí? Vayan haciendo eso. Si le pueden ir adelantando el número 4, 5, adelante. Pero yo el martes, el lunes no hay clases. El martes voy a continuar con el número 4, 5, lo que avancemos. ¿Sale, vale? Tenemos hoy el martes y miércoles y jueves para terminarlo. Si lo terminamos el miércoles, felicidades. Y el jueves vamos a hacer un tipo cuestionario. ¿Sale, vale? Entonces, ¿alguna duda, aclaración, sugerencia con toda confianza? ¿Sí, maestra, no, maestra? Si no, que tengan bonito día, bonita tarde, bonito fin de semana. Los voy a ver hasta el día. ¿Cuándo se pagan? ¿Qué día se pagan impuestos? El 17. Entonces, los veo hasta el día pago de impuestos. ¿Qué es el día? Martes. Bien, ya ven, ya aprendimos. Ya aprendimos algo. Los días 17 es el límite para pagar impuestos. Entonces, los voy a ver hasta el día límite de pago de impuestos, que es el 17 de noviembre. Los veo hasta el 17 de noviembre, chicos. Pero cualquier duda, aclaración, sugerencia, ya saben, con toda confianza, ahí está nuestro WhatsApp. Para eso es, para preguntar. ¿Sí? Hay que preguntar porque señale que queremos aprender, jóvenes. ¿Sale, vale? Entonces, que tengan bonito fin de semana, bonita tarde. Si hay dudas, nos quedamos. Y si no, pues, bye, bye. Gracias, por favor. Gracias a ustedes. Gracias por...